Las zonas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me hago como un brazo Hacer como un niño No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una tren, hasta allá me iré Pa' nunca me digas, no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo sé que sé cuánto te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Regiola Regiola Las zonas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me hago como un brazo Hacer como un niño No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una tren, hasta allá me iré Pa' nunca me digas, no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo sé que sé cuánto te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Gracias! 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 Gracias.